Muy buena gente, en plural, amigos y amigas, soy Julian Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Y como ves, vídeo de hoy estoy en la piscina, estoy nadando un poquito y te voy a explicar dos de mis ejercicios de técnica favoritos, preferidos. Bueno, en realidad uno es mi favorito y el otro no es tan favorito, pero sé que es muy bueno, es muy eficiente, da muchos resultados y por eso hay que hacerlo. Especial para triatletas, para nadadores de travesías de larga distancia porque ayuda mucho con el deslizamiento. Te los voy a ir mostrando, los voy a ir relatando, pero también voy a cortar y voy a pasar al plató porque te voy a explicar algunos detalles bien en claro para que veas el gesto, el movimiento como es debajo del agua, lo que no puedes ver bien desde aquí. Va a ser un vídeo muy dinámico con idas y venidas, piscina, plató, plató, piscina, porque tengo algo muy importante para contar. Bueno, en realidad son dos cosas importantes para contar. Bueno gente, aquí estamos en el plató. Como dije, este va a ser un vídeo muy dinámico. Piscina, plató, plató, piscina. Dije que tengo dos cosas para comentar. Una, te la revelo ya, que tengo una intro nueva para mi canal, que ahora enseguida la voy a poner. Y la otra te la voy a revelar después, que es una noticia bomba muy potente. Voy a dar paso ahora a la nueva intro y seguido vamos con el primer ejercicio de técnica de natación. Lo vas a ver en piscina, te lo voy a ir relatando, pero luego voy a volver aquí y te voy a mostrar unos detalles, algunas cosas que desde la piscina no se ven. Así que, dentro intro y luego seguimos por aquí. ¡Wow! Está chula, ¿eh? ¿A qué te ha gustado? A mí me ha encantado. Luego debajo dejaré la descripción del gran diseñador, el artista este, Alex Toro, el torito que hizo esta intro. Y nada, dejo ahí la descripción porque me encanta y quiero promocionarlo. Bueno, vamos a pasar a analizar el vídeo que estás viendo. A este ejercicio, este sí es mi favorito, yo le llamo respiro no respiro o doble brazada. A ver, son dos brazadas seguidas con cada brazo. Y es respiro no respiro porque hay que respirar en la primera brazada de cada lado. Mira, te lo voy a poner, lo vamos viendo. Ahí vamos. Una, respiro. Dos, no respiro. Cambio el otro lado. Uno, respiro. Dos, no respiro. Mira. Uno, dos. Una, dos. Respiro en la primera, no en la segunda. Respiro en la primera, no en la segunda. De ida. Bueno, te lo voy a mostrar para el otro lado. Respiro. 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 No respiro. Ahora te lo voy a explicar en detalle en el plató y luego volvemos a la piscina para que veas lo que te voy a explicar. Algunas cosas que quizás no te estés dando cuenta. Es un ejercicio espectacular. Cosas que me encantan de este ejercicio te obliga a respirar de los dos lados. Respiración bilateral. En una respiras de un lado y en otra del otro. Para triatletas, nadadores de aguas abiertas. Esto es fundamental. Tener bien practicado la respiración bilateral. Porque a mí me ha pasado y a mucha gente también. Vas nadando. Si siempre estás acostumbrado a respirar para un lado, que es lo más común. Si ese día la corriente, hay olas, viento que te viene del lado que tú respiras. Vas a tragar mucha agua. Y vas a estar obligado a respirar del otro lado. Entonces mejor que lo tengas practicado desde antes. Ese es el primer beneficio. Segundo beneficio, que también lo decía. Al hacer dos ciclos con esta brazada, este brazo tiene que mantenerse arriba. Te ayuda a deslizar más, pero aparte ayuda con el brazo ciego que se cae. Que ya lo comenté en otro vídeo. Que es cuando uno respira, este brazo se hunde. Como son dos ciclos seguidos, respiro y vuelvo. Sí o sí va a estar el brazo ahí. Lo mismo del otro lado. Respiro y vuelvo y el brazo va a estar ahí. Por eso hay que respirar siempre en la primera brazada de cada lado. En la primera. Porque si no en la segunda, respiras en la segunda y se cae el brazo, puedes seguir nadando. Si lo haces en la primera, sí o sí tienes que mantenerlo ahí arriba. Más cosas para tener en cuenta. Cuando haces la primera brazada, respiro, la mano entra al agua y hay que extenderla hasta adelantar a esta mano. Un poquito más adelante y ahí sí tiro para atrás. No quedarse haciendo esto de lado. ¿Vale? Brazadas completas. Volvemos a la piscina y míralo en detalle. Bueno, ahora céntrate en lo que te dije. Fíjate, al hacer dos brazadas seguidas, un brazo queda hacia adelante. Fíjate cómo vas deslizando mucho más tiempo. El brazo que no mueves queda dos ciclos hacia adelante. Y eso te obliga, te ayuda a mejorar tu deslizamiento. Otra cosa importante que te dije, respiración bilateral. Respiras de un lado y respiras del otro. Espectacular. Te ayuda también con el rolido de los dos lados. Generalmente uno hace bien el rolido del lado que está acostumbrado a respirar. Y en este caso te obliga a hacerlo también del otro lado. Lo voy a volver a poner. Y ahora mira lo que te decía del brazo que se cae. Cuando uno respira, a la gente que le tiene este problema, que se le cae el brazo ciego, el brazo que queda del otro lado de la respiración, se suele hundir. Como haces doble ciclo, sí o sí tienes que mantener el brazo arriba. Este es un ejercicio que mando mucho a la gente que tiene este problema. Porque te ayuda a mantenerlo arriba. Mira, tú respiras y el brazo tiene que quedarse hasta el ciclo siguiente. Ejercicio espectacular, aislando cada brazo por separado. Escúchame, voy a pasar al plató porque viene la noticia bomba, 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 que viene con regalo incluido. Ahí voy. ¿Qué es esta noticia bomba que tengo para decir? Bueno, ya lo he estado revelando por mis redes sociales, quizás muchos ya lo sepan. Pero desde hace un tiempo vengo estudiando mucho para progresar. ¿Cómo hace la gente para progresar? Nadar mejor, rendir más en el deporte que haga. Y todo viene de la mente, de la cabeza. Es una locura que siempre entrenamos el cuerpo, el físico, la fisiología, el cuerpo, las series, la técnica, la fuerza. Todo hace el cuerpo y dejamos la cabeza a la deriva. Y lo que quiero decir es que tengo una nueva web. Bueno, una nueva no, es mi primera web. He lanzado mi página web y por el lanzamiento tengo un regalo para ti. La gente ya lo está descargando. Es un ebook para empezar a entrenar la mente porque si entrenas la mente, mejora el cuerpo. Comprobadísimo, estudiado, científicamente. Regalo para ti. Por aquí abajo tienes el nombre. Debajo también en descripciones te dejo el enlace. Entra y llévate tu regalo. Basta de cometer la locura de siempre de solo entrenar el cuerpo y dejar la mente a la deriva. Ya lo saben, dentro de la página web hay un vídeo. Yo explico todo lo que voy a hacer. Pero esto es que he creado un método de entrenamiento mental activo que puedes entrenar la mente mientras estás entrenando, mientras estás nadando, mientras estás corriendo, mientras estás en bicicleta, triatletas, mientras estás haciendo el deporte que hagas. Es brutal porque no tienes que sacar tiempo extra mientras entrenas el cuerpo, entrenas la mente. ¡Basta de la locura esta! Lo comentaba en un vídeo. La mayoría de abandonos, por ejemplo, en una competición, en un triatlón, en una travesía, miedos, ansiedades o abandonos, o no rendir como uno ha entrenado y no rinde, es por temas mentales, no por temas físicos. Cuando uno se retira de una carrera, más del 50% no es porque tiene una lesión, es por temas mentales, que decidió por algo retirarse. Conozco mucha gente que le ha pasado en triatlones, en travesías, en travesías en el agua, en natación, el tema de la ansiedad, de agobiarse en el agua. Es todo mental y es muy entrenable y te lo voy a explicar todo. Bueno, nada, vete a la web, descarga el ebook de regalo y voy a seguir poniendo info en la web y en mis redes sociales. Ahora no me extiendo más por aquí, ya tienes la noticia, pasamos al ejercicio número 2 en la oficina. ¡Va! Y ejercicio número 2, recobro subacuático con ambos brazos. Mira esto cómo es, ahora lo voy a poner de vuelta y te lo voy a explicar en detalle. Es un ejercicio muy bueno para trabajar la hidrodinámica, el brazo va bien hacia adelante, trabaja muy bien el rolido y muy bien la tracción, el agarre. Eso te lo voy a explicar bien después en el plató. Bueno, ahí vamos, mira. Ese es el recobro subacuático. La coordinación es un crawl normal, normalísimo, simplemente que los brazos no salen fuera del agua. Se busca bien adelante la mano y bien atrás hasta tocar el muslo al finalizar la abrazada, simplemente que los brazos no salen del agua. Te lo muestro para un lado y te lo muestro para el otro, de ida y de vuelta, pero para que se vea de este lado. Veamos cómo se llega bien hasta atrás y se busca bien adelante. Voy a pasar al plató y te lo explico en detalle y volvemos. Cosas para tener en cuenta, brazadas largas, desde bien adelante haces la brazada hasta atrás, hasta tocar el muslo y vuelve por debajo del agua. Movimientos largos, mucho rolido. Si lo ves de frente, ahí y ahí. Sí, rolido de un lado, rolido del otro. Esta toca la pierna y esta va bien adelante. Y ahí se van cambiando. Ahora en la piscina lo vas a ver de vuelta. Y lo más importante de este ejercicio, aparte la hidrodinámica, como estás viniendo, aprendes a ser más hidrodinámico para frenarte menos, pero sí o sí, al hacer recobro subacuático a este brazo, volver por abajo del agua, esto es contracorriente. Tú estás nadando para aquel lado y esto te está frenando, es contracorriente. Entonces, para romper esta contracorriente, ¿qué hay que hacer? Un buen agarre, codo alto, apoyarse bien en el agua, con palma de la mano, con antebrazo, con todo el brazo, para romper esa contracorriente. Este viene aquí, subacuático, codo alto, raaa. Lo vas a notar mientras lo estés practicando, como al hacer esta contracorriente, aquí tienes que hacer más fuerza. Te apoyas mejor y mejoras tu agarre y tu tracción. A la piscina, a ver los detalles. Bueno, y ahora quiero que te fijes en el momento del cruce de los brazos debajo del agua, que uno es contracorriente, que te está frenando, y el otro con el codo alto, romper esa contracorriente con más tracción. Esto te ayuda mucho con el agarre, con la tracción. Bueno, hemos dicho también, el rolido, va mucho rolido. Te recomiendo hacer este ejercicio respirando cada tres brazadas, o ir a respirando de un lado, vuelta respirando del otro. Y siempre llegar la brazada hasta el final, a tocar la pierna. Pero mira bien el cruce de manos ahí abajo, la tracción. Eso, bien el agarre. Bueno, voy a pasar al plató y te voy a dar el consejo final, recomendaciones finales para tu sesión de natación. Y para terminar, como ya comenté antes, una sesión de entrenamiento, tiene que tener primero su calentamiento. Ponle 10 minutos nadando cómodo para calentar. Y luego los ejercicios de técnica. 200, 300, 400 metros de cada ejercicio. Y como dije, alternando la ida de la piscina, haces el ejercicio de técnica. Y a la vuelta vuelves con un cron normal, tratando de aplicar eso que estuviste haciendo. Se llama transferencia. Haces el ejercicio y lo transfieres a un cron normal. Si eres muy principiante y te cuesta mucho nadar, quizás toda tu sesión de natación debería ser esto. Calientas un poquito y haces 200 metros de este ejercicio de técnica. Y la técnica, vuelta normal. Y luego el otro. Y vuelves al primero. Y vuelves al segundo. Dos o tres ejercicios de técnica por sesión. No hace falta hacer muchísimos más. Porque te vas a liar, ¿vale? Mejor concentrarse en algo y aprender algo. Y a lo mejor tus 40 minutos, tu hora de natación, es esto. Y con esto sumas un montón de metros. Siempre digo también, que lo hago yo y se lo digo a mi gente. Luego de hacer la técnica de ida a la vuelta, contar brazadas. Cuanto menos hagas, más eficiente es tu nado. Ahora sí, amigos y amigas, me despido. Vete a la página web. Descarga tu regalo, que es para ti, gratis. Te lo estoy regalando por inauguración de la web. Fíjate, descubre cómo es este método de entrenamiento mental activo. Y vas a también descubrir el nombre del método. Que pido también, por favor, que no lo revelen. Porque en el futuro voy a hacer un vídeo especial por todo lo alto con el lanzamiento de este nuevo método. Que va a cambiar vidas. Lo sé, estoy seguro. Va a revolucionar la forma de entrenar. Gracias, people. Seguimos atentos. Seguimos entrenando. Seguimos progresando. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.